Sigamos aprendiendo cómo usar el presente continuo en inglés. Present Continuous. Con este ejercicio vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores. Nos vamos a enfocar en cómo usar where and what. This is today's exercise. Esta es la lección 45 del curso de inglés para principiantes. Si deseas ver el curso completo y descargar esta guía de estudio, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. ¡Empecemos! Para este ejercicio son importantes dos cosas. La primera es que usemos contracciones. Si es posible, úsalas. Y la segunda es que participes conmigo. Si ya tienes la guía de estudio, puedes ir escribiendo las respuestas junto conmigo. Y si no la tienes, di las respuestas en voz alta. Lo más importante es que participes. So, let's start with number one. Empecemos con el número uno. Vamos a usar este como un ejemplo. These are the key words. Estas son las palabras claves. Mr. and Mrs. Foster. Kitchen, cooking dinner. Mr. and Mrs. Foster. Kitchen, cooking dinner. Vas a completar la pregunta usando where. Como es el ejemplo, lo vamos a hacer juntos. Where? Are. Where are Mr. and Mrs. Foster. Now, vamos a responder usando kitchen. They're in the kitchen. They're in the kitchen. Ahora, vas a hacer una siguiente pregunta usando what. What. Are. They. Doing. What are they doing? Cooking dinner. Y ahora, respondes usando cooking dinner. They're cooking dinner. Let's review. Repasemos. What, where are Mr. and Mrs. Foster. Foster. ¿Dónde están el señor y la señora Foster? They're in the kitchen. Ellos están en la cocina. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They're cooking dinner. Ellos están cocinando la cena. Where are Mr. and Mrs. Foster? They're in the kitchen. What are they doing? They're cooking dinner. Number two. Esto es un reto porque realmente estamos poniendo en práctica todo lo anterior. Así que, ánimo y hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Keywords. You and Carmen. Ballroom. El salón de baile. Ballroom. Dancing tango. Dancing tango. You and Carmen. Ballroom. Dancing tango. So, complete the first question using where. Completa la primera pregunta usando where. Ready? Let's check. Where? Ready? Are. Where are you and Carmen? Ahora responde usando ballroom. El salón de baile. Let's check. We're in the ballroom. Nosotros estamos en el salón de baile. Ahora vas a hacer una pregunta usando what. Haz una pregunta usando what. Let's check. Let's check. What are you doing? What are you doing? Ahora responde usando dancing tango. Let's check. We're. We're dancing tango. Let's review. Repasemos. Where are you and Carmen? Carmen. ¿Dónde estás tú y Carmen? We're in the ballroom. Nosotros estamos en el salón de baile. What are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? We're dancing tango. Where are you and Carmen? We're in the ballroom. What are you doing? We're dancing tango. Let's continue with number three. Key words. Grandma. La abuela. Grandma. Living room. Reading a story. Leyendo una historia. Grandma. Living room. Reading a story. So, let's start with the question. Blank grandma. Completa la pregunta usando where. Complete the question using where. Where? ¿Usaste contracción? Yes, you did. Good. Where's? Where's grandma? Now answer using living room. Responde usando living room. Ready? Let's check. She's in the living room. She's in the living room. Now, escribe la pregunta o di la pregunta en voz alta usando what. Let's check. What's she doing. What's she doing? What's she doing? And answer using reading a story. She's. She's. She's reading a story. She's. Let's review. Where's grandma? Where's grandma? ¿Dónde está la abuela? She's in the living room. Ella está en la sala. What's she doing? ¿Qué está haciendo ella? She's reading a story. Ella está leyendo una historia. Where's grandma? She's in the living room. What's she doing? She's reading a story. Let's continue with the next one. Number four. Blank. Becky. Oh, sorry. Let's check the keywords. Revisemos las palabras claves. Becky. Bedroom. Helping her mom. Ayudando a su mamá. Becky. Bedroom. Helping her mom. So, let's start with the first question. Blank. Becky. Complete the question using where. Ready? Let's check. She's in the bedroom. She's in the bedroom. Now, make a question using what. Let's check. What contraction. What's she doing? What's she doing? Complete the answer using helping her mom. Let's check. She's helping her mom. Let's reveal. Where's Becky? Becky. ¿Dónde está Becky? She's in the bedroom. Ella está en el dormitorio. What's she doing? ¿Qué está haciendo ella? She's helping her mom. Ella está ayudando a su mamá. Where's Becky? She's in the bedroom. What's she doing? She's helping her mom. Let's continue with example number five. Keywords. You. You in singular. Aquí vamos a usar you en singular. Nos estamos refiriendo a una persona. So, you in singular. Yard. Playing in the treehouse. Jugando en la casa del árbol. You. Yard. Playing in the treehouse. So, here we go. Complete the question using where. Where you in singular. Let's check. Where are you? Where are you? Ay, no me gusta cómo me salió la letra. Me cuesta mucho escribir aquí en la superficie de la tablet. Pero hago mi mejor esfuerzo. Where are you? Recuerda que aquí no podemos usar contracción. Blank yard. Responde usando yard. Let's check. I'm in the yard. I'm in the yard. Make a question using what. Let's check. Let's check. What. Are. You. Doing. What are you doing? Blank. Playing in the treehouse. Complete the sentence. I'm. I'm playing in the treehouse. Let's review. Where are you? ¿Dónde estás tú? I'm in the yard. Yo estoy en el patio. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm playing in the treehouse. Yo estoy jugando en la casa del árbol. Where are you? I'm in the yard. What are you doing? I'm playing in the treehouse. In the treehouse. Yes. In the treehouse. Number six. Key words. Joe. Garden. Planting flowers. Joe. Garden. Planting flowers. So, let's complete the question using where. Joe. Let's check. Where's. Where's Joe. Blank garden. Complete the sentence. He's. In. The. Garden. He's in the garden. Make a question using what. What's. He. Doing. What's he doing? Blank. Planting flowers. Complete the sentence. He's. He's. He's planting flowers. Let's review. He's. He's planting flowers. Planting flowers. He's. Planting flowers. He's. Where's. He's. In. What's. He doing? He's. Planting flowers. And. Example number. Seven. This. Is. The. One. Este. Es. El. Último. You. You. In. Singular. Aquí vamos a usar you nuevamente en singular. Nos estamos refiriendo solo a una persona. Classroom and painting. You. Classroom. Painting. So let's start with the first question using where. You. Where are you? Where are you? Complete the sentence. Uh oh. Complete the answer. Blank. Classroom. I'm in the classroom. I'm in the classroom. Now complete or make a question using what. What are you doing? What are you doing? Now complete the answer. Blank. Painting. Blank. Blank. I'm painting. Let's review. Where are you? ¿Dónde estás tú? I'm in the classroom. Yo estoy en el salón de clases. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? I'm painting. Yo estoy pintando. Where are you? I'm in the classroom. What are you doing? I'm painting. So that's it. Eso es todo. ¿Y cómo te fue? ¿Sentiste este ejercicio fácil o más o menos? Si te costó un poco, tienes que repasar. Esta es la clave, la base del idioma. Así que es muy importante que lo sepamos usar. En la descripción de este video te voy a dejar las dos guías de estudio. La que está en su versión original y la que tiene mis anotaciones. Y en los comentarios que están aquí abajo, escribe preguntas usando where and what, junto con sus respuestas, similar a lo que acabamos de hacer. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.